Como acabamos de ver, los reservorios son elementos muy importantes, pero también lo son aquellos de menor dimensión. Los reservorios multifamiliares que garantizan el abastecimiento de agua a grupos de familias en el campo. Me alegra bastante estos seis micro reservorios familiares, nos va a beneficiar mucho porque hemos tenido que, nosotros ese anhelo hemos tenido y ahora llegamos a conseguirlo gracias a los ingenieros de Yanacocha, yo creo que es un anhelo de nosotros. Se ha sufrido bastante, los pastitos ya han tenido que secarse y ahora con este riego por aspersión yo creo que estamos mucho mejor y no solamente dos o tres familias, somos bastante de las familias que somos beneficiados. Esta es otra manera de guardar agua y que varias familias puedan aprovecharla cuando no llueve. Así, de una sola cosecha al año pueden pasar a tener dos e incluso tres. Un reservorio multifamiliar tiene una capacidad aproximada de 1.300 metros cúbicos. Igual de importantes son los canales en cuyo revestimiento Yanacocha ha puesto especial énfasis, pues así se evita que el agua se infiltre y se pueda aprovechar el recurso plenamente. Esto significa el logro de mucho esfuerzo de varias personas, desde el presidente hasta toda la gente que trabajaron en este canal. Fue un sacrificio grande trabajar y lograr ahora ya ver una obra conclusa que va a ser el beneficio para todos nosotros los usuarios, que el agua es indispensable para la agricultura, para la ganadería que nosotros vivimos de esto. Es un logro, es una satisfacción y una alegría de haber culminado esta obra, ver que ya está hecho y de acá en adelante seguir, seguir quizás mejorando en otras cosas que sirvan para nuestra agricultura. No nos beneficiar en lo que es el regadío de nuestras parcelas, que ya no vamos a sufrir con las filtraciones del agua que teníamos antes, que este tramo hasta el final era una filtración. Teníamos el problema que en el tiempo de desdiaje el agua ya no llegaba hacia el último usuario, ese problema. Ahora, en cambio, el agua es de hacer hasta el final. Con un poco de agua vamos a poder regar un montón y eso nos va a beneficiar para nuestra ganadería.